Con GeroRD.com, tu canal dominicano en YouTube, josebambo.com, la página oficial del merengue. Mili Mar Medina. Mili Mar Medina. ¿Por qué te burlaste de mí? ¿Por qué tuviste que mentir? Siempre que jurabas por Dios que decías la verdad y que confiaras en ti, no se puede detener el amor de una mujer. Porque cuando dicen que no, mejor dale la razón, porque los cuernos se ven. Tú viví engañándome, tú me hacía arrodillar a tus pies. Yo estaba cegado a tu amor, que sin tus besos moría, y no sabía que te alejarías de mí. Mentirosa, me usaste como cualquier cosa, jugaste con mi corazón. No tienes compasión, eres mentirosa. Eres una mentirosa, me usaste como cualquier cosa, jugaste con mi corazón. No tienes compasión, no tienes compasión, eres mentirosa. Viene Raúl. No tienes compasión, eres mentirosa. No tienes compasión, eres mentirosa. Yo sé que soy un cobarde, eso no lo puedo aceptar Pero tengo que recinarme, no soy el primero que una mujer engañar Y tú me vi engañándome, tú me haces arrodillar a tus pies Yo estaba cegado a tu amor, que sin tus besos moría Y no sabía que te alejarías de mí Mentirosa, me usaste como cualquier cosa Jugaste con mi corazón, no tienes compasión Eres mentirosa, eres una mentirosa Me usaste como cualquier cosa Jugaste con mi corazón, no tienes compasión Eres mentirosa Mentirosa, me usaste como cualquier cosa Jugaste con mi corazón, no tienes compasión Eres mentirosa Eres mentirosa Eres mentirosa Me usaste como cualquier cosa Jugaste con mi corazón, no tienes compasión Eres mentirosa 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 Que en las noches tú sueñas conmigo Que yo te trato bonito mejor que una reina Que es tuyo mi corazón Y que tu amor por mí Es mucho más grande que la misma luna Que yo te quiero a ti como a ninguna Que el universo le queda pequeño a nuestro amor Y que cuando yo haré de todo para no fallarte Ya que eres imprescindible para mí Y que sin tu amor no podré sobrevivir Simón Gracias por ver el video Dile que sueñas conmigo a cada momento Que yo te llevo aquí a mi pensamiento Que se imaginen lo que por ti siento Me contale que en las noches tú sueñas conmigo Que yo te trato bonito mejor que una reina Que es tuyo mi corazón Y que tu amor por mí Es mucho más grande que la misma luna Que yo te quiero a ti como a ninguna Que el universo le queda pequeño a nuestro amor Y que cuando yo haré de todo para no fallarte Ya que eres imprescindible para mí Y que sin tu amor no podré sobrevivir Y que tu amor por mí Y que tu amor por mí es mucho más grande que la misma luna Que yo te quiero a ti como a ninguna Que el universo le queda pequeño a nuestro amor Y que cuando yo haré de todo para no fallarte Ya que eres imprescindible para mí Y que sin tu amor no podré sobrevivir ¡Oh, yeah! Simón, secreto ¡Un placer! ¡Sí! Quiero decir que esta crisis que tiene el mundo del espectáculo Al único que no le va a tocar es a Simón Quiero decir eso Esta crisis que tiene el mundo del espectáculo Al único que no le va a tocar es a Simón Si Dios quiere No, porque estoy para eso 809-682-6048 Que es el teléfono de nuestra oficina Activo ya Secretaria nueva, power nuevo y todo para Simón ¿Y ahora qué? ¿Qué fue? Ese tema estaba caminando muy bien Bueno, contento, Maiko Es bailable Buenas letras, buena interpretación Y a la gente le gusta mucho El primer momento que lo escuchó Nelson López El primer momento que lo escuchó Me dijo, eso es un palo Porque Nelson López sabe de esto también Así mismo es Quiero decir que el último fin de semana De este mes Ahí estará Simón Secreto Con la ruta telemicro en Amiama Gómez Una fiesta que el señor Juan Ramón Gómez Díaz Le regala a esa Digna comunidad de la provincia de Azua Amiama Gómez Y ya uno de estos días Ya tenemos la promoción lista Le faltan detallitos a la promoción de Simón Y ya usted la va a escuchar aquí todos los días En este de Extremo Extremo Dime Simón Bueno, quiero mandarle un saludo, Maiko A un fan club que tengo en Facebook, Twitter Que están en sintonía Un beso para todas esas chicas Que siempre están pendientes de Simón Mándale un saludo a tu papá mejor También un saludo a mi papá También que está ya Que está averiado Que está viendo también el programa Un saludo para mi familia Y todos mis fans de allá de Nueva York Que estaré muy pronto por allá Llevándole mi música Así es Estuve, llegué ahorita A las 5 de la mañana Y ahí hicimos los contactos Hicimos los amarres Y ojalá que en las próximas horas Ya arranquemos con esa A promover los temas de Simón Con esos amigos nuestros Que van a dar la manito Claro que sí Bueno, yo quiero presentarle A todos los televidentes De Extremo Extremo El canal número 1 Así es De aquí de la República Dominicana Y también a nivel internacional Quiero presentarle mi nuevo tema Hay como sufro Que lo estamos promocionando Y también muy pronto Estarán viendo el video por aquí Por Telemicro Internacional Carlitos Si tú quieres que tu animador Michael Miguel Holguín Alcance la prosperidad Dale todos los temas que tú quieras a Simón 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 Cuando te fuiste En los brazos de ese hombre Rompiste mi corazón Destrozaste mi alegría Y fui vagando Por la calle como un niño Mendigando tu cariño Que ese hombre le entregaste Ay como sufro Por haberte amado tanto Que el tormento se espilla Y que lenta es agonía Ay como sufro Por haberte amado tanto Que el tormento se espilla Y que lenta es agonía Pero en la vida Tienes que romper fronteras Y atravesar barreras No importa lo que te digan No importa lo que te digan Porque la vida Es una pequeña cuerda Si tu país te desgracia De ti nadie se recuerda Ay como sufro Por haberte amado tanto Que el tormento se espilla Y que lenta es agonía Ay como sufro Por haberte amado tanto Que el tormento se espilla Y que lenta es agonía Ay mi Dios Simón 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 Raimón Simón 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 No importa lo que tú necesitabas Pero te fuiste a comer Me di lo que habías ganado Y el miedo Ofreciéndote un mal pago Ya tú ves como es la vida Es un beso en un malvado Ay como sufro Ay como sufro Por haberte amado tanto Que el tormento se espilla Y que lenta es agonía Ay como sufro Por haberte amado tanto Que el tormento se espilla Y que lenta es agonía Pero en la vida Quieres que romper fronteras Ni atravesar barreras No importa lo que te digan Porque la vida Es una pequeña cuerda Si tu país te desgracia De ti nadie se recuerda Y yo te di todo Lo que tú necesitabas Pero te fuiste con él Creí en lo que habías ganado Y él te dejó Ofreciéndote un mal pago Ya tú ves como es la vida Resultó ser un malvado Ay como sufro Por haberte amado tanto Que el tormento se espilla Y que lenta es agonía Ay como sufro Por haberte amado tanto Que el tormento se espilla Y que lenta es agonía Ay Alahasa You know about this Si no FogueroRD.com De extremo a extremo El programa que llegó Para quedarse Demasiado triste Demasiado solo Paso estos días Más lejos de ti El hombre en que un día Solo quedan trozos O fue pertena Que va por ahí Y mi mundo entero Se derrumba Poco a poco Sé que te he perdido Lo debo admitir Y si te engañé Te juro Me arrepiento Yo cargaré Yo cargaré Mi culpabilidad Sé que no hay perdón Por tanto sufrimiento Pero en verdad Estoy pasando mal Aunque a veces Quiero ser indiferente Las horas Sin ti Son una eternidad Te llevaste Mi vida Mis sueños Mis ganas Mi todo Me has descarado El alma Y es que sin ti Yo me pierdo Me asficio Y me ahogo Y se me suma La esperanza De que yo pueda Sin ti Sobrevivir De que yo pueda Sin ti Sobrevivir Si me devolvieras Tan solo un momento De lo que fue Nuestra felicidad Olvidaría todo Y detendría el tiempo Para que tú No te vayas a más Aunque con los días Las heridas Este ha sido Amor Una herida Por tan mal Te llevaste Mi vida Mis sueños Mis ganas Ni todo Me has descarado El alma Y es que sin ti Yo me pierdo Me asficio Y me ahogo Se me suma La esperanza De que yo pueda Sin ti Sobrevivir De que yo pueda Sin ti Sobrevivir De todos modos Que te vaya bien Que te vaya bien De todos modos Te recordaré Y le pido A Dios Mantener la fe Aunque no Te vuelva a ver Te llevaste Mi vida Mis sueños Mis ganas Mi todo Me has descarado El alma Y le pido Y tú también Te llevaste mi vida, mis sueños, mis caras, mi todo Me has descargado el alma y es que sin ti yo me pierdo Me asficio y me ahogo, no se me esfuma la esperanza De que yo pueda sin ti sobrevivir De que yo pueda sin ti sobrevivir ¡Aplausos!